¡Suscríbete al canal! Así que vamos a tocar una por una lo más rápido posible para que esto no se alargue tanto Lo primero es que tal si ustedes no recuerden pero hace un par de días subí un video acerca de un arma de agüita No, el título del video creo que era así, la miniatura también, aquí la estarán viendo de fondo seguramente Y pues bueno, esa arma de agüita se trataba en realidad de una actitud de operador para el modo multijugador Que viene siendo básicamente la versión que lanza agüita del purificador Ya sabemos que el purificador es esta madre que lanza fueguito, es como un dragoncito portátil El cual tú lo aplastas y lanza fuego, no lanza fuego Pues bueno, iban a sacar la versión contraria de esto, que iba a ser un purificador que lanzara H2O, o sea agüita Y pues en este video aún no tenemos idea de cómo se iba a poder conseguir este nuevo purificador Pero a día de hoy ya sabemos cómo se va a poder conseguir Y pues tal vez a muchos no les guste, aunque en mi opinión creo que hicieron bien ponerlo de esta manera Ya que al menos en la versión de Garena, ojo con eso, en la versión de Garena, no en la global Este nuevo purificador de H2O se va a poder conseguir mediante recargas de cut points Actualmente en la versión global, si tú recargas cualquier número de cut points Sea 100, sea 2000, sea 500, lo que sea En la primera recarga te regalan un arma, que creo que actualmente es una beca 57, si no mal recuerdo Pues bien, por lo que entiendo, este nuevo purificador se va a poder obtener de esa manera Recargando cut points y tú al recargar automáticamente te van a regalar esta nueva arma Ahora la pregunta aquí es, ¿cuántos cut points vas a tener que recargar para que te regalen esto? Pues la verdad, eso sí, quién sabe, en los eventos que hasta ahora han puesto Pues aunque tú recargues el paquete más básico que es de 19 pesitos mexicanos Pues te regalan esa beca 57 Sin embargo, como esta es una aptitud pues como que legendaria o algo por el estilo Igual le hice un poco más Yo espero que recargando cualquier paquete de cut points se lo regalen Porque pues así la mayoría lo vamos a poder tener Ahora bien, pasó algo bastante gracioso con este purificador Y es que como ustedes ya saben, la versión de Garena es básicamente la mejor versión de todas Y también en sus redes sociales lo hacen bastante bien Entonces, para promocionar este purificador de H2O Subieron un video, un trailer, el cual está bastante cagado wey O sea, se mamaron con lo que hicieron Se lo voy a poner de fondo para que lo vean detalladamente Espero que no me pongan copyright por eso, pero no creo Y bueno, seguramente les va a dar risa wey O sea, está bastante gracioso Luego amiguitos míos, tenemos otra cosa medio interesante Y es que también sacaron un trailer de una S36 llamada Javi Duty, ¿no? Este S36 de hecho yo pensé que iba a estar en los ministros de la temporada 5 del pase de batalla Sin embargo, no estuvo ahí, ya saben, estos de color moradito Y al parecer se va a poder conseguir de otra manera Sin embargo, lo interesante es que a lo largo de este trailer Hay una parte en el cual se dice que se va a poder obtener gratis por 50 cut points Así que algunos cuando leyeron esto, pues pensaron que qué buena ofertón, ¿no? O sea, vamos a poder conseguir este S36 por tan solo 50 cut points Lo cual es una grandiosa oferta No es mucho dinero Y la verdad la skin estaba bastante bonita Sin embargo, alguien más se fijó que dentro del mismo trailer Hay una parte en la cual tan solo dice que es por un día Así que lo más seguro es que haya algún tipo de oferta En el cual tú puedas manejar esta S36 por 50 cut points Pero por un tiempo limitado Ya sea un día, dos días o tres días Lo cual eso, la verdad, no será cool O sea, no sé por qué van a hacer eso De hecho, 50 cut points sería mucho Pero pues, en fin, eso tal vez ni siquiera llega a la versión global Y hablando de cosas gratis, entre comillas Pues, en la temporada anterior hubieron unos tickets dorados Que tú podías comprar con créditos Los créditos del juego que son totalmente gratuitos Y pues, al final, esos tickets Los podías canjear por suministros de color morados En la cual te podías ganar, creo que una XPR 50 Y una AK-117 medieval, si no mal recuerdo Pues bueno, los que no usaron esos tickets Ya no los van a poder usar Esto ya lo sabíamos desde antes Yo se los advertí en un par de videos Sin embargo, en esta nueva temporada van a agregar nuevos tickets Y los premios de esos tickets van a ser los que están viendo ahora mismo En sus pantallas En donde básicamente los premios épicos Son una AK-117 de nuevo Pero esta vez con esa temática como futurista O algo por el estilo Y de hecho, al parecer en una versión asiática del comobilito Pues hay incluso un evento ya En el cual, pues, al completar una serie de misiones Te están dando de tres tickets en tres tickets O de un ticket en un ticket Recuerden que cada suministro vale 10 tickets Así que en general tres no es tanto Y otro evento que seguramente si va a llegar a la versión global Es el de los huevitos de Pascua, ¿no? Ya saben que los gringos tienen muchas festividades Y una de esas es de, pues, cuando esté ese conejo Que le gustan los huevos Y pues, obviamente, en un comobilito Van a aprovechar ese bug Y van a meter un evento En el cual van a poder ganar ustedes Esas recompensas que están viendo justo ahora de fondo Seguramente, yo creo, van a poner más recompensas No creo que esas dos sean las únicas que vamos a poder ganar Seguramente van a ser muchas más Y bueno, los huevitos se van a poder obtener Al matar enemigos Cuando mates a un enemigo Puede que te salga un huevito de Pascua Otra cosa interesante que salió Es que estaban regalando una serie de armas épicas Las cuales, si mis neuronas no me fallan Son las mismas que están en el paquete de Prohibido fumar Que se trata de una KN44 Una HBK30 Ya saben, estas que son épicas con movimiento Y según esto, se le estaban regalando A las personas que habían apoyado a Codmovil Desde el principio O sea, los que lo habían estado jugando Desde el día uno Esto al parecer les llegó a muy, muy poquitas personas Sin embargo, yo descargué Codmovil Desde el día uno Yo lo empecé a jugar desde Septiembre Cuando estaba la beta Y obviamente cuando salió en Octubre Pues el día El primer día que salió Lo descargué y lo jugué Así que No sé por qué esto les habrá salido A muy pocas personas Pero pues sí Tal parece que lo estaban regalando Al menos que sea un Photoshop No puede ser que alguien haya editado esto Y haya fingido que estén regalando esto Pero no lo sé Y por último, amigos Todos míos Se anda rumoreando Que puede haber un nuevo mapa En el Battle Royale O tal es una nueva zona En el Battle Royale Y pues aquí les traigo La mera información Chinga Todo esto surgió Porque la cuenta de Instagram De Garena Publicó Esa imagen que están viendo Ahora de fondo En la cual Pues se ve como que un mapa O algo por el estilo Y pues ahí dice Battle Royale Y también en la descripción Pusieron un texto Acerca de todo esto Acerca de Battle Royale Y acerca de que algo nuevo Se iba a aproximar Y si podríamos adivinar De qué se trataba Obviamente al ver Pues un mapa Y decir que era Battle Royale Y un mapa muy diferente Todos empezaron a decir Que tal es Iba a ser un nuevo mapa Yo cuando vi esta imagen Pues supuse Que no iba a ser un nuevo mapa Yo estoy en contra De que hagan un nuevo mapa A mí no me gustaría Que hicieran un nuevo mapa Al menos en un corto plazo En un largo plazo Pues ahí sí Con mucho gusto Pero ahorita todavía no Así que cuando vi esta imagen Yo quise pensar Que pues se trataba De una nueva zona Como ustedes saben Actualmente el mapa De Battle Royale Tiene unas zonas Como de color oscuro Donde se ve que incluso Tienen conexión Con las carreteras Ya existentes Y pues probablemente En un futuro Ahí planeen Expandir el mapa Y agregar nuevas zonas En esas zonas ocultas Sin embargo Ocurrió algo interesante Y es que esta imagen Fue publicada Hasta donde tengo entendido En el día de los inocentes O el día de las bromas O no sé Qué chingados wey Ya saben que los gringos Tienen un montón De festividades Bien raras Pero pues el asunto Es que el día Que se publicó Esta imagen Es un día Característico Como de hacer bromas Ahí en los gringos Entonces dije Bueno, bueno, bueno Como que algo anda mal aquí Igual y se puede tratar De que estos weyes Están haciendo una broma Al público de COD Por lo tanto Me esperé un par de días Para ver De qué se trataba Todo esto Para ver Si había más información Y todo ese rollo Y bueno Hoy cuando estoy buscando Más información Acerca de esto De esta nueva área Que podrían agregar Me encontré Con la sorpresa De que la cuenta De COD De Instagram Eliminó Esta imagen Así que No lo sé Digo Me parece muy sospechoso Que la hayan subido Un día En el que es característico Hacer bromas Y actualmente Ya no está En su Instagram Ustedes lo pueden Checar manualmente La borraron La ocultaron O no sé Qué hicieron Pero ya no se encuentra Públicamente Por lo tanto Aquí solamente Hay dos sopas La primera Y es donde Yo estoy Más seguro Que se trata de eso Es que Pues sea una broma Haya sido una broma No Y no las hayamos creído Y no tienen por qué Enojarse No O sea Simplemente Pues es una broma Las personas Hacen bromas Y eso está bien Y la segunda Es que Si se trata De una nueva área En el Battle Royale Porque como les digo Hay varias zonas Que están ocultas Como en oscurito Y que posiblemente En un futuro Expandran el mapa Sin embargo Ocurre algo curioso Con este mapa Con esta imagen Que están viendo de fondo Ya que en realidad Ese es un mapa Pero del mundo O sea Es algo que si existe Es una parte Asiática Que comprende Tailandia Las Filipinas Vietnam Y todo el rollo Y como ustedes saben El mapa del Battle Royale No se basa En cosas reales Sino que se basa En mapas De sus videojuegos Como Noke Dam Stand Up Y todo el rollo Por lo tanto No sé qué tiene que ver Esto con la Navidad Bueno No sé qué tiene que ver Este mapa asiático Con el mapa del Battle Royale O sea No lo sé Puede ser que uno De esos fragmentos Sea una nueva área No Que una de las nuevas áreas Este pues como Inspirada O algo por el estilo En uno de esos países No lo sé Puede ser O puede ser que ha sido Simplemente una broma Sea como sea Sea falso O sea verdadero Lo vamos a descubrir En próximos días Y en próximas actualizaciones Asi que lo unico Que toca Es esperarse Un poquito Pero en fin gente Eso ha sido todo Déjenme en los comentarios Que opinan ustedes Respecto a todo esto Yo así más que si Me paso a retirar Coman frutas y verduras Y tomen mucho mucho agua Adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video